Después de tantas guerras Después de tantas guerras Ya nos quedan ni las ratas Ya en el aire y cocadas Son ricos viviendo en paraísos virtuales Dejan a los pobres sus aguas residuales Todo es caos Todo es caos Todo es caos Todo es caos Caras como entaimadas que estás en las cepas Puso en el siglo XXX, destruye mi revienta Mánico en las calles, hordas de mutantes Policía disparando, edificios espallando Todo es caos Todo es caos Todo es caos Todo es caos La revolución es la destrucción Si no queda nada por lo que luchar Pues terminaremos a la humanidad Ni marcas ni desiertos solo luces Si se ven todos los panes sepultados Son de un color dorado Lágrimas, solfúricas, racimos de uvas Abrazan nuestra piel No ruen hasta el suelo Todo es caos Todo es caos Todo es caos Todo es caos Si no queda nada por lo que lucharás Pues terminaremos a la humanidad Pues terminaremos a la humanidad Pues terminaremos a la humanidad Si no hay futuro, no hay futuro para nadie Pero no hay futuro, no hay futuro para nadie